Habrá paso el corralero que por el sendero cantando va ¿Cómo pretenden que yo, que no quiere potrillo, clave en su pecho un cuchillo? Porque el patrón lo ordenó, déjelo nomás pasar No rechazé mi consejo, que yo lo voy a enterrar cuando se muera de viejo Junto al estero del valle, lo vi cansado casi al espiral Me acerqué lentamente, como queriéndole hablar